Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video para el canal Si se preguntan por qué flujo es que están todavía tú Y quiero decirles que Que se suscriban a este canal De RainTracks Proyect Porque dice que su sueño es llegar a los 200 Suscriptores igual que yo Aquí está un video ¿Quién me hace promo para llegar a los 200 suscriptores? Aunque... Hacer promo es spam pero bueno Yo solo se lo hago para que no esté triste Y yo ya no haré más promo a partir de esto Eso espero porque luego me convencen y bla 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 Y así que por eso Solo le hago... Creo que última promo a mi amigo RainTracks Proyect PPP Z Una vez él y yo jugamos en mi server Pero... Mi amigo Rolando 12 se le puso muchos... Blue jeans y no puedo abrirlo Me dice que el máximo nada más es de 10 blue jeans Que quién sabe qué Pero no importa, no fue su culpa de Rolando Pero bueno... Chao Ahí sí 21 22 22 24 22 25 25 28